Micro. Muy bien, ya la tenemos lista y conectada allí a Lorena Carmody. Bienvenida, Lorena, de Tu Casa, Tu Empresa. ¿Cómo estás? Hola, André. Hola, Ceci. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todas las audiencias por ahí? Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad que todo muy lindo. Bueno, vamos a tratar de ordenarnos las tres, ¿viste? Porque ya a través de Zoom se nos complica que somos tres cotorras, dicen acá nuestros compañeros. Así que, bueno, Lore, contanos un poquito cuál es el tema que querías compartir hoy. Bueno, el tema que traje hoy es la extensión de lo que hablé el domingo en el diario, que tiene que ver con la empatía y que tuvo tan buena repercusión que la verdad es que me pareció que estaba bueno para charlarlo un poco con ustedes hoy. Y bueno, hablar un poco de todo lo que nos está pasando, ¿no? De que hay tantas opiniones, tantas cuestiones que van y que vienen. Y bueno, ¿qué es la empatía? ¿Cómo podemos practicar la empatía? ¿Cuáles son algunas recomendaciones como para empezar a hacernos más conscientes de este sentimiento? Y es un sentimiento que realmente nos puede facilitar muchas cosas. Sí, y aparte que es una palabra que realmente se ha sumado al vocabulario de cada uno de nosotros desde la pandemia. Es una de las palabras que trajo la pandemia. Pero vamos a conocer, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, la empatía. Yo el otro día abría el artículo con el diccionario, ¿no? O sea, ¿qué definición? Cuando uno busca la palabra empatía, lo que aparece primero es, este es el sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. ¿Y qué es esto? Digo, yo además le agrego que consiste en conectar con lo que le pasa al otro, con la forma en la que el otro vive, las emociones, las situaciones, ¿no? Todo lo que nos está atravesando. Y porque me pareció que este es un tema, como decía Sandre, que está súper vigente y se puso bastante más al habla de todos respecto a la pandemia. Porque, bueno, surgen muchas cosas que tienen que ver con clases sí, clases no, si se cierra, si se abre, si esto está bien o está mal. Y entonces la empatía, en realidad, lo que para mí hace, en todos los dominios, es poder aceptar que el otro opina desde el otro, ¿sí? Desde su propia historia, desde su propia opinión, desde su propio criterio, y que esto puede no coincidir con lo que yo pienso sobre ese mismo tema. Entonces, bueno, no hay una verdad única sobre el tema, ¿no? Lo que sea que estemos discutiendo. O sea que ya estás diciendo que el respeto, digamos, que forma parte de todo esto. Es uno de, digamos, de esos valores que no puede faltar. Absolutamente. El respeto, la escucha activa, lo que es la mente abierta, ¿no? Porque el preguntar, el tener interés por la opinión del otro, aunque sea diferente, yo siempre digo, a mí me nutre hablar con gente que piensa diferente a mí, porque le pregunto incluso, bueno, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Me pasa con partidos políticos, que yo realmente no, por ahí no, no pienso de la misma forma, pero me interesa ese punto de vista, esa mirada, o por qué esa persona actúa o piensa de esa forma. Lorena, pero ahí interviene también un poco lo que es el fanatismo, esto de querer tener siempre razón, aunque uno no piense, ¿no? El de seguir un lineamiento y hacer lo que nos dicen sin pensar y sin ser empáticos. Por lo que vos nos estás diciendo, nos falta mucha empatía. Sí, a ver, depende, por supuesto, de las personas, depende de los equipos de trabajo, esto es algo que yo trabajo muchísimo desde el coaching y también muchísimo cuando voy a organizar una casa. Yo el otro día contaba en el diario que me pasa muchas veces que cuando voy a organizar para ir a una casa, la persona dice, no, me muero, no entres acá porque me muero de vergüenza, no quiero que veas esto, no quiero que veas esto otro. Y yo digo, a ver, obviamente que entiendo que esa persona, cuando decide organizar su casa o decide llamarme para hacer un proceso de coaching, está atravesando o está atravesado por un conjunto de situaciones que hacen que tome esa decisión. Entonces, la mirada empática de no creer que yo tengo toda la razón, no creer que hay una verdad absoluta, no creer que tengo la fórmula para esa casa o para esa persona, sino que lo vamos a construir juntos, me parece que acerca muchísimo. Y respondiendo un poco a lo que decía, Ceci, yo creo que sí, empatía no es simpatía, esto se confunde mucho. No es ser simpático con el otro, es aceptar que hay un punto de vista o que pueda haber una mirada diferente sobre algo, que por ahí yo estoy muy convencido, y quizás yo no cambie mi forma de pensar respecto del tema, pero sí acepto que el otro piensa de una manera diferente, y ese pensamiento, chicas, de diferente, tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con nuestra crianza, con lo que nos dijeron a nosotros que teníamos que pensar, entre comillas, ¿no? Con las cosas que nos formamos, con las cosas que vivimos, con un montón de cosas. Y a veces también, perdón Lore, con inseguridades, porque es más fácil pensar lo que muchos piensan, entonces me siento como integrada a ese pensamiento único. Sí, puede ser, puede ser. Ahí se juegan muchas cosas, totalmente. Si por ahí emito una opinión sobre un tema y todos más o menos piensan lo mismo, quizás voy para ese lado, aunque no piense y por ahí no me cuestiono, no me desafío a mí mismo decir, bueno, a ver, realmente yo comulgo con esta situación, pero el otro día cuando estuvimos en el piso, a la última vez, hablábamos de las clases, de los docentes, ¿no? De un montón de situaciones, que no me voy a meter con eso, pero sí de cómo nos cuesta, ante el mismo hecho, respetar que por ahí hay una opinión diferente a la mía. Entonces nos agredimos, entran otras cuestiones que, pero cómo puede ser tal cosa, cómo vas a pensar así, sin por ahí indagar un poco en esto de voy a seguir pensando quizás lo mismo, o por ahí modifico en algo mi forma de pensar, pero acepto que hay una opinión diferente a la mía. Realmente es algo que es mucho más nutritivo de lo que suena, porque decirlo por ahí suena a poco, pero realmente practicarlo, entrenarlo y hacernos conscientes de estas cosas, les aseguro que por ahí condiciona y cambia bastante nuestro día. Claro, bueno, igualmente, a ver, uno interpreta que por ahí el ser humano es individualista, en muchos aspectos es egoísta, y esto, Lorena, va de ponerse bajo la piel del otro, ¿no? O en la piel del otro, ver lo que siente, cómo lo ve, cómo lo piensa, y a partir de allí, aunque piense distinto, bueno, respetar lo que esa persona entiende como su verdad, si se quiere. Sí, totalmente, totalmente. Tiene que ver con ponerse los zapatos del otro. Me lo sacaste ahí de la boca, porque es así, es ponerse los zapatos del otro, y como bien dijiste, André, probablemente no cambiamos la opinión, no cambiamos lo que pensamos respecto de este tema, pero sí aceptamos que el otro tiene tanto derecho como yo a emitir su opinión, y muchas veces les aseguro que nos sorprendemos cuando escuchamos los motivos del otro. Porque esto, para mí, la empatía va de la mano de la escucha activa, ¿no? La escucha activa, se habla mucho también, bueno, la escucha activa, la escucha activa. La escucha activa es escuchar con todos los sentidos, es escuchar lo que te dicen y lo que no te dicen, o sea, lo que el lenguaje verbal es el lenguaje no verbal. Hay muchas cosas que decimos a veces con un gesto, o nada más para atrás, porque ya está, nos aburrió lo que estamos viendo, o lo que estamos haciendo, y bueno, entonces, es probablemente si vemos esas situaciones, a veces lo que tendemos es a reaccionar, y la reacción es enemiga de la construcción, de la reacción en general, bueno, ¿y por qué te pusiste así? Y por ahí es, quizás es preguntar, perdón, dije algo que te molestó, hay algo de lo que dije que vos por ahí pensás diferente, digo, cambiar, o repreguntar, o animarnos a reformular algunas preguntas, y a practicarlas conscientemente, porque por ahí inconscientemente no nos sale tan natural, ¿no? Pero conscientemente es algo que realmente creo que modifica para bien muchísimo nuestro día. Bien, digamos que la empatía entonces es una herramienta fundamental a la hora de, bueno, es decir, vengo a coachar a alguien. Primero es ver lo que ve el otro, básicamente. Es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental para todos, para vivir en armonía, o tratar de vivir en la mayor armonía posible. No digo que el conflicto, no te voy a estudiar sobre el conflicto, no digo que el conflicto no esté bien, siempre el conflicto creo que se sacan oportunidades, pero la empatía es poder discernir con otro y poder igualmente aceptar esta opinión diferente. Y sí, en mi trabajo la empatía es clave, porque realmente es no emitir un juicio de valor sobre otro, o hablar desde lo que yo pienso, y siempre decir, en mi opinión esto no es así, yo pienso tal cosa, no, esto es así. O sea, ¿no? Esta es la gran diferencia. Entonces, desde mi profesión, obviamente, que la empatía me ayuda muchísimo a acompañar a las personas en su propio desafío, en su propio crecimiento, en cambios estructurales, cuando organizo un espacio, siempre desde un lugar, a mí me gusta decir, desde la posición baja, ¿no? Posición baja es, yo no tengo la verdad. La vas a descubrir, o sea, la vas a descubrir, le vas a sacar el velo vos mismo, desafiándote a vos mismo por ahí tus juicios, o tus opiniones, que quizás te están limitando para poder accionar hacia donde vos querés. Y qué importante, Lorena, la empatía también a la hora de ir y acomodar un espacio, ayudar a acomodar ese espacio, porque a lo mejor tu forma de ver es una, pero para otra persona necesita organizar ese espacio, su vida y sus pensamientos de otra forma. Así que la palabra empatía creo que hoy es la clave para todo. Sí, totalmente. Sí, bueno, como decíamos recién, ¿no? De hecho, yo tengo siempre, en varios de mis posteos y de mi web, hablo de, hay tantas formas de organizar una casa y un espacio como personas en el mundo, porque cada persona necesita cosas diferentes, y a cada persona que me llamo para organizar una casa, le pasan cosas diferentes, necesita cosas diferentes, y por ahí la organización es absolutamente diferente de un espacio al otro, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? De poder acercarnos y entender lo que le pasa al otro y desde ahí construir con el otro cuál es la mejor forma de abordar ese proceso. La idea también, Lorena, es saber cuán empáticos somos, porque por ahí todos decimos, no, somos divinos, sí, yo siempre me pongo la piel del otro, los zapatos del otro, pero al momento de estar en ese lugar, por ahí lo esquivamos. Sí, totalmente, totalmente. Así que la propuesta de hoy es un test, a ver cuán empáticos somos para ponerle un poco de humor a este día. A ver, a ver, a ver qué cosas. A ver, qué producción, qué producción. Qué producción, impresionante. Siempre me sorprende esta producción, impresionante. Bueno, a ver. Pregunta uno. Sí. Las vamos contestando medio ahí entre todos, si quieren participen ahí, Beto, no sé si está Beto, si está Sofi, bueno, podemos saber qué dicen. Dale. Y vamos haciendo un resultado general. Cuando alguien me cuenta un problema que le ha afectado emocionalmente. A, me cuesta conectar con el sentimiento de esa persona. B, creo imaginar cómo se siente. O C, me hago una ligera idea sobre cómo debe sentirse. C, me cuesta conectar, algo imagino o, a ver, Ceci. Ceci. No, yo me conecto así, me involucro, me pongo en la piel de la persona, me dicen rinconcito de luz, así que imaginate. Ah, bueno, claro. Yo voy por la B, por creo imaginar cómo se siente. Cómo se siente, bien, perfecto. Y yo también. No, bueno, por la, en realidad, me involucro. Bien. Bueno. El dos. Dos. ¿Y qué te fijas en tu interlocutor a la hora de hablar con él? Los dientes. Ah. No. Para los que están escuchando en la radio también, eh. Sí, claro. Paren el auto, porque me dicen mucho que nos escuchan en el auto, paren si van a hacer eso. Por supuesto. Ah, ¿en qué te fijas cuando, a la hora de hablar con tu interlocutor? En lo que dice y cómo lo dice, B, en lo que dice, o C, en cómo lo dice. Sí. La primera es en las dos cosas. Ah, yo voy por A. 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 A, le miro, porque a veces, viste que dicen una cosa, pero con el cuerpo dicen otra. Sí, o con los ojos. Claro, tal cual, tal cual. Bien, perfecto. La tres. Sí. ¿Debemos hacer preguntas a otro cuando nos cuenta algo? La primera respuesta a la A es, no, es mejor dejarlo hablar, y así acabamos antes. La B es, pocas preguntas. Y la C es, sí, pertinentes, con respecto a lo que me está contando. Sí. Sí. Sí, yo también la sé. Y aparte estoy hablando con dos especialistas. Preguntas hay que hacer, preguntas hay que hacer siempre. Bien, la cuatro. Mi comunicación no verbal, gestos, expresiones, etcétera. Y mi comunicación verbal, lo que digo, A, van cada una por su cuenta, B, están acompasadas, porque mis gestos apoyan mis palabras, o C, a veces coinciden, pero no siempre. No, la B, la B. Están acompasadas. Siempre lo que uno habla está acompañada con el cuerpo. Lo que vos, vos hablas por vos. Sí, sí. Con mí. Sí, no, yo voy por la C. Voy por la C porque a veces digo cosas que tengo que guardar la compostura y por adentro me estoy prendiendo fuego. Ah, muy bien. Muy bien, André, con ese reconocimiento. Eso está muy bueno. Y Ceci dijo la... No, no, yo la B. La B, la B, la B. Se me nota a mí y miro también al otro. Son muy observadora. Bien, bien, muy bien. Bueno, las cinco. Sí. Si algo de lo que me dice otra persona me despierta una emoción concreta. A, no se lo digo, es cosa mía. B, se la transmito y muestro sin problema lo que me está pasando. La C, intento disimularla, pero si se me nota lo dejo caer, o sea, lo dejo ver. Sí, 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 B, para mí B. Se la transmito y mostrá sin problema. Sí, sí. ¿Vos también? Sí, yo también. Sí. Perfecto. A ver, cuento todo. De uno. Le contás. Sí, 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 está bueno. Y está bueno eso de reconocer la emoción y poder, porque no está mal enojarse o que nos pase algo cuando el otro cuenta algo, pero está bueno poder decirlo con respeto, ¿no? Desde la empatía. Claro, o digo, o si te enoja también, mostrar, digamos, que eso te está llevando a ese sentimiento. Mostrarlo y también, ¿saben qué? Hago un parate acá porque me parece re lindo esto decirlo. Distinguir la emoción que me atraviesa frente a ese tema y también distinguir por qué me enoja, pero conmigo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que me enoja de esa situación? En realidad, ¿me enoja lo que hizo el otro o me enoja algo que tiene que ver conmigo? Porque en general, cuando nos enojamos, frente a algún tema que nos enoja mucho, hay algo que tenemos que cambiar. Con nosotros mismos. Eso se lo dejo ahí. Bueno, vamos a las seis. Vamos. Alguien me está contando una tontería, en comillas, ¿no? Por la que se encuentra muy triste. Yo pienso que es una tontería por ahí. Entonces, A, lo respeto, cada uno tiene derecho a sentirse como quiera, por lo que quiera. B, lo escucho y le explico que no debe sentirse así por algo que realmente no tiene tanta importancia. O C, le digo que no es para tanto. Intento animarlo. Sí. Yo ve. Vos le escuchás y le decís que no debe sentirse así. Y vos... La vida es otra cosa, disfrutala. Bueno. Yo le digo, no, no es para estar así y lo desenfoque un poco, lo desencajo y le cuento algún chiste, alguna broma, algo de eso. Claro. Está bien. Bueno, yo la... Yo lo respeto. Perfecto. Cada uno tiene derecho a sentirse como quiera. Bueno, siete. El dolor o malestar ajeno. Sí. A, es parte de la relación con los demás. B, me incomoda un poco, por lo que intento resolverlo rápido. C, me molesta por lo que intento ignorarlo. El dolor o malestar ajeno, ¿eh? ¿Qué nos pasa frente a eso? No, es... Yo A, es la vida, es lo que le pasa. Es parte de la relación con los demás. tal cual. Sí. Bien. Bueno, la ocho. ¿Crees que te pones en el lugar del otro? La pregunta quizá, André. Sí, la A es sí, me esfuerzo para ello. La B es, a veces lo intento, pero no sé si lo consigo del todo. Y la C es, no, como decía Oscar Wilde, ya está ocupado. B. En el lugar del otro ya está ocupado. B, B, a veces... Mirá, podemos decir la gran Oscar Wilde, el que no se hace, ¿no? La podemos utilizar. Yo voy por la B. Yo la... Bien. Vos la... Mi papá era... Siempre me decía, siempre ponete en el lugar del otro, para ver qué siente. Bien. Bueno, esta está buena. ¿Crees que consigues que tu interlocutor sienta que lo comprendés? A. Lo intento, pero no sé cómo transmitírselo. B. Espero que sí, pues eso intento. O la C. No lo sé, nunca me lo he planteado. Yo la B. Siempre espero que me entienda lo que le digo. Bien. ¿Vos, André? No, yo voy por la C. Yo estoy bastante clara cuando hablo después. Creo que soy clara, no sé. Entonces la B. Tiene una palabra Andrea que no la podemos decir al aire, pero que fuera del aire... Esclarecedora. Esclarecedora. Bueno, yo te lo digo. Bueno, la última. Sí. Cuando alguien me da una noticia muy alegre o muy triste. A. ¿Me contagio de su emoción? B. ¿Me altera un poco el estado de ánimo dirigiéndolo a su sentimiento? O C. No me afecta nada. Yo A. Yo voy por la B. Por la B. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe, Carmos? No, no. Es respetuosa esta columnista. Bueno, a ver, ¿qué nos dio? Ah, y no, pero nos queda una, perdón. Nos queda una, me parece, sí. Nos queda una, nos queda una. No, nos quedan dos. ¿En qué medida cuando alguien comparte contigo una experiencia, le respondes con un te entiendo, imagino cómo debes estar, o qué quieres decir con esto que estás sintiendo? Casi nunca. B. Muy a menudo. O C. Algunas veces. Muy a menudo. Muy a menudo. ¿Vos, Andrés? Algunas veces. Bien. Perfecto. Y ahora sí la última. Dale. ¿Por qué te reís, Andrés? Considero que saberse poner en el lugar del otro A. Mejora la calidad de las relaciones sociales. B. No es necesario para tener buenas relaciones. Y C. Viene bien de vez en cuando. Yo A, porque, bueno, vengo con ese bagaje, ya te dije que mi papá me decía eso siempre. ¿Vos, Andrés? Sí. No, voy por la C. De vez en cuando viene bien. Sí, ya está bien. Ya está bien. Sí, ya está bien. Bueno. A ver. Acá dice... ¿Quién nos dio esto? Bueno, nos dio las dos cosas. Versátil. Había tres posibilidades y nos dio... Nada, hay mucha empatía. Por ahí él le dio eres una persona muy empática para el caso de Ceci y eres una persona empática para el caso de Andrés. Lo importante es esto, de cómo los llevamos a los ejemplos cotidianos y a la vida cotidiana y cómo procuramos todos los días de nuestra vida tener empatía con lo que dice el otro y sobre todo con los que más diferencias tenemos. Sí, me encanta. Me parece que es lo más lindo. Me encanta. Gracias, Lore. Beso enorme y nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena jornada. Lorena Carmody de Tu Casa Tu Empresa es vamos al cierre de este micro.